Vamos a repasar una noticia de Donald Trump. Hoy más temprano estuvimos hablando de Donald Trump. Siempre deja muchísima tela para cortar y sobre todo en Twitter. Agarra Twitter, no sabemos si él, un equipo o quién, pero empieza a tuitear a lo loco. Vamos a repasar los últimos tuits. Donald Trump dijo que se va a ver forzado a cerrar la frontera con México si el Congreso no le permite construir el muro. Lo que dijo fue lo siguiente, si los demócratas obstruccionistas no nos dan el dinero para terminar la construcción, bueno, él la va a cerrar a la fuerza. Además dijo que va a cortar la ayuda económica a Honduras, a Guatemala y a El Salvador por no hacer nada para evitar las caravanas migrantes. En varios tuits, ahí tenemos, ¿cuántos son? Uno, dos, tres. Creo que aproximadamente dos tuits o tres que están hablando de esto. También indicó que Estados Unidos está perdiendo mucho dinero en el comercio con México. Ahí nos damos cuenta que le gusta la plata más que a nadie y obviamente no soporta a todos los inmigrantes. Dice, Estados Unidos pierde mucho dinero en el comercio con México, más de 75 mil millones de dólares al año sin incluir el dinero de la droga y además señaló que el cierre de la frontera será una operación de ganancias para su país. Y insistimos con esto, dijo que va a cortar la ayuda económica a Honduras, Guatemala y El Salvador por no hacer nada para evitar las caravanas de los migrantes. Así que ahí estamos, incluso está pidiendo que no cierren el Congreso, está pidiendo que durante las fiestas, bueno, sigan trabajando todos y sigan tomando este tipo de decisiones. Trump amenaza con cerrar la frontera con México. Esto cada vez se vuelve más y más peligroso.